Ay, se van a comer Amani y está suelto Pero no mueve. Oye, pero me iba a gastar la pierna. ¿Es verdad? Sí. Pero diga el muchachito Y por qué lo tienen suelto? Él tiene una vaina, un collar Oh, que lo paran. Cava, güey. Ay, 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 le van a un boche